Personalmente, pero bueno, comparto a gente que yo pudiera gustar, a mi me horrorizaba, me horrorizaba Yo tenía que verla porque a mi hermana había Si, pero, no, ti no se sabe muy bien lo que eres, o sea que, ti eres de... Si, de rapazas, sin la polla, muy bien Claro, ti eras poco tonto, con rapazas todas, claro, claro, claro Bueno, vamos a loco con ese especialísimo de Dragon Ball Z que nos trae a nuestra colaboradora de correo televisivo Leti Que, bueno, Leti nos vaya a poner un poquillo en vereda sobre Dragon Ball, creo que lo hay en poita falta porque todos conocemos Dragon Ball Todos somos lenos Dragon Ball, menos Darío, que Darío Yo lo vi, lo vi, pero no me acuerdo de nada Lo vi a The Refilogue un día y, bueno, está muy verde lo asunto, pero bueno, siempre podrá aportaros un punto de vista Así que, Leti, vaynos contando un poquillo qué Dragon Ball En plan resumen A ver, resumido Hay tanta información sobre Dragon Ball que casi me pierdo Entonces, simplemente decir que es una serie manga, ya lo sabemos, de dibujos que está basada en unos cómics de Akira Torinian Bueno, Akira Torinian, que empezaron siendo unas publicaciones para una revista y acabaron convirtiéndose en una serie Digamos que saltaron un cómic a la televisión Sí, sí, Dragon Ball tiene como tres partes definidas ¿Dragon Ball Z? Claro, no, yo voy a poner en general Vale, vale, vale Empezó siendo Dragon Ball, que era cuando eran todos pequeños Estaban Goku y Krilin, los protas principales, y Bulma, de muy joven Que por cierto Que era cuando buscaban las bolas del dragón Que por cierto, la película, bueno, la horrenda película sobre bola de dragón Que eso no se puede chapar ni película ni nada ¿Dónde está Krilin? Y Yantxa no pega Yantxa, ten mechitas Y tengo un coche Pero no pega ¿Qué pasa con Yantxa? Bueno, luego hablamos de repente Bulma no tengo pelo azul, además No, tampoco Bueno, estoy vuelvo a... Yo sé en Abin, porque... Eso sí, eso sí Yo solo ver al Son Goku que pusieron no podía ser Lo siento mucho Pero continuamos con los deusos Sí, entonces la serie empezó siendo Dragon Ball a secas Que era básicamente la historia de Goku cuando era pequeño Que empezaba a iniciarse en los campeonatos estos supermundiales guerreros Y que acababa con Bulma y Krilin en busca de las 7 bolas del dragón Bueno, por eso quisimos hacer un poquillo de correo televisivo de Dragon Ball Z Porque para mí, das 3 partes de Dragon Ball a mayor condiferencia Porque digamos que se ha pasado un poquillo de que venden esas 2 bolas de dragón Y se preocupan más por salvar Obundo, vamos Exacto La siguiente parte de Dragon Ball fue Dragon Ball Z Que se divide, para la gente entendida en Dragon Ball, yo no lo sabía, pero yo estoy aprendiendo con esto En una serie de sagas Entonces, está la primera que era la saga de los Saiyans O superguerreros Sí, que es cuando vinieron los superguerreros del espacio Sí Luego está la saga... Que descubrimos que Goku tenía un hermano Exacto Y que Goku lo que era Goku era Kakarot Sí Que tiene a Radic, que era su hermano Radic, correcto Que por cierto, los primeros 50 capítulos, los traductores franceses Dos que traduxeron los galegos Sí A Vegetta pensaron que era una persona que iba a durar poco Simplemente os llamaban o inimigo Ah, o inimigo A partir de ahí, un día de repente empezaron a chamar los Vexete No sabíamos por qué Sí, no, eso también es una cosa muy curiosa de bola de dragón Porque los que eran los inimigos Moitos acabaron siendo amigos Porque pasa lo mismo que con Piccolo Piccolo era un malo maloso Y acabó siendo o amigo de todos eles Vegetta igual, era un malo maloso Acabó siendo amigo Digamos que era como una serie muy positiva Que vale Primero nos metemos de hostias Pero luego tan amigos Vegetta estuvo dos temporadas ahí siendo malo Sí Hasta luego hasta un poco que aparece Trunks y tal del futuro Que es cuando ya se empieza a ser No, bueno, digamos que Vegetta siempre tenía esa chulería innata Quería ser siempre mayor Y, pero bueno No un baifando de su corazón Pues siempre, digamos que Se le va a haber con os técnicos Exacto Pues esta es la primera saga La de los superguerreros que vienen del espacio La siguiente es la del planeta Namek y Freezer Es decir, la del planeta Namek Cuando se van a Namek Que creo que iban a buscar las bolas del dragón Si no me equivoco Que es el planeta de Piccolo Y ahí es cuando todo parece Freezer Que era un malo, malo, malo eso El malo de verdad Que no se convierte en buen Ah, está bien Si, si, si Eres malo, eres malo para toda vida Lo demás En la saga de Dragon Ball Solo hay dos que no se vuelven boss Que son Freezer en este caso Y Célula Sí, acaban muertos Sí, sí, sí Bueno, que luego reviven Dragon Ball GT Que bueno, para mí la saga de Dragon Ball GT En fin Está bastante fuera Para mí lo desiste Lo hemos olvidado Vamos, GT Sí, 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 sí Para papelera de reciclaje Y fuera, fuera Sí, adiós Dragon Ball Aparecía un chaval llamado Up Pero ahí cortaron los cómics Vamos, no quiso saber nada del tema Sí, yo creo que Sí, se fijó No había una paja mental Y no sé qué caray Yo fui a un Dragon Ball GT Yo prefiero quedarme con Z Vamos Bueno, yo digo las partes Y luego ya comentar Aquí está la de Freezer Que Freezer al final Creo que lo acaba Casi matando Goku Pero al final Aquí acaba, ¿no? Entonces al final En la siguiente parte Que es la otra saga Que es la de los androides y Cell Entonces esta saga empieza Que vuelve Freezer Y de repente del futuro Aparece trans Que ya lo voy a decir ahora Pero es uno de mis Mi personaje favorito Pero trans de mayor Porque eres el más bonito, ¿verdad? Sí Yo cuando era pequeña Bueno, es que si te iba ahí A ti ya oye niño para trans Molaba muchísimo Cuando apareció así Sus lapas Cuántos años tendría No sé Pero molaba muchísimo Bien guapo que era Me he alimentado esta Aparece con la espada esa Y parte a la mitad de Freezer Y ahí empieza La nueva parte de Dragon Ball Z Que es en la que vienen los androides Todos estos A18, A16, A17 C, C, C Y Célula No, no C, soy C18, C19 Depende del idioma En galego decían C17 Pero en otros idiomas decían A17 Yo tengo aquí A, D, A, D Era cosa de los traductores Oye, que esto es una página oficial De gente entendida Vale, vale El tapete considero entendido Y decía C18, C18 Tengo una foto de Trunks También, si la queréis Claro, descargad este exacto Acuásito En la galega, por cierto La llamaban Toranx Toranx Sí Sí, esa es otra pregunta Que hay que hacer ¿Qué preferir es? ¿Dragon Ball en galego O Dragon Ball en castellano? Galego 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 siempre Pero eso pasa con un bollón de series Pasa como Príncipe de Bel Air Por ejemplo Príncipe de Bel Air A mí me gusta muchísimo más el galego Que en castellano Y eso que la primera vez Que vi de Príncipe de Bel Air Fue en castellano Pero luego pasaron a galego Y no sé por qué Me tiran más galego Y yo creo que hay ahí Ugas Ugas Doble Bueno, dobleces no sé Para los dibujos Se le da mejor a los Sí Sí, se le da mejor a los de galega Ya da como más tensión Sin duda El máximo exponente De mejor en galego Es la serie de dibujos Sí Por supuesto Luego hay otra que es Shin Chan No sé si la llegasteis Cuillo, cuillo Cuillo que culito, culito A mí que me perdone Claro En español era completamente diferente Pero tenía absolutamente toda la gracia Yo creo que en las pelis de dibujos Bueno, luego están los doblajes de películas Que son anecdóticos Y a veces graciosos Sí Como de Frases de Sí De arrañar al raparijo Ese El volver Es una frase Buísima El volver O sea, bueno Bueno, eso impagable Que malo deben de pasar los catalanes Y los mascos Y esas grandes frases Que aún supone que también Tengan asuras propias en catalán Y en vasco Que para Para partirse Vamos Pero bueno Quedamos con que Nos gustan más los doblajes en galego Sí Sí, sí Sobre todo en series maglas Muy bien Todas las que me fueron en gallego Muy bien Continúa Leti Seguimos Entonces en este aparece el celular Es otro malo Que además dura años Porque Yo voy a decir una cosa A ver Para Leti Soboku Es como Oliver y Benji En Oliver y Benji Los partidos duraban No sé 40 capítulos Pues aquí La lucha contra uno Duraba 100 No nunca lo mataban Entonces Célula para mí Es de los que más dura Y además Célula va mutando Se va transformando Cada capítulo Quedaba más Un intrigue Incluso que el anterior Sí Sí Porque además El Célula este Encima absorbía Aquí quería absorber A los robots Si no recuerdo mal Sí, sí Con esa colilla Tipo de escorpión Tipo de escorpión Entonces Es un poco la historia De esto y cómo lo matan Y recordad Porque lo importante De Célula Para mí lo más importante Es el final Porque ¿Quién mata a Célula? Songo anda Con una Para mí la imagen Más famosa De Dragon Ball Que es Songo anda de pequeño Con el Con Goku detrás Sí Pero tenía un brazo chungo Sí, pero bueno También si vos dais conta O que pasaba A Moito Dragon Ball Era Cando Alguén se transformaba Por ejemplo Cando era Super guerrero Número 1 O nivel 1 Veías En este caso Goku Un rubión Super cancha Super fuerte Que está Destrozando Todo que hay O seu alrededor Y dices Este tío es la hostia Pero no Porque luego pasaba Otros 30 capítulos Y el tío se transformaba En nivel 2 Y facía completamente El mismo Pero tenés que suponer Que es Moito Mejor Que a nivel 1 Y así pasaba Como cuando se transformaba Gozaru Era Cando Son Goku De pequeño Se transformaba Gozaru Era hostia Reventaba todo Pero luego Cuando se transformaba Gozaru Gozaru dorado Era lo mismo Pero tenías que suponer Que era moitísimo Mellor Que Gozaru anterior Es que ya me pierdo El Gozaru que es el mono Sí Vale Ya está Sí, sí Bueno Esa saga Creo que existe GT GZ De X BRJ Lo que es un desfase De siglas Que vienen después De X Que sepáis que unos fans Continuaron la serie Con Dragon Ball Que era AX O algo así O Windows 10 También hay que decir No También hay que decir Que tuvo tanta repercusión Que hicieron una serie Pero en plan broma Que creo que es Dragon Ball Fall O algo así O Palo Hombre Algo así es Pero es en plan broma En plan broma podemos situar También la peli esta nueva Sí, sí, sí Evolución Ya, hablamos antes De un chavo